Que pase la siguiente Que la que sigue Que pase la siguiente La que sigue Otra Otra Un aplauso Otra, otra Que pase la madrina de vals La madrina de pastel Que pase la madrina de pastel Que pase la chica La madrina de pastel La madrina de pastel Que pase la madrina de pastel La madrina de cerveza, por favor. 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 La madrina de cerveza. La madrina de cerveza, por favor. 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 Por favor. La madrina de cerveza, por favor.